Bueno gente, este, voy a hacer un video comprándome el pase de batalla de la suscrania A ver, vamos a comprarnos el pase de batalla Comprar, ahí dice, este, comprar pase de oro Tu super sale ahí, tiene un pase de oro disponible ¿Queréis usar uno para conseguir el pase de oro de esta temporada? Pues claro, vale A ver, vamos a ver Y a ver, vamos a ver, este nos ha dado Bien, tenemos el aspecto de la luchadora Dragón A nación de gemas Esto lo vendemos, a ver, tenemos 20 gemas Ahora también lo vendemos Convención de construcción, de feces de temporada Y 500 medallas del clan De la capital del clan Hay, hay que irse lo envió Hay, hay que irse lo envió Tal vez lo envió Y ahora Venimos por acá Tela de agarrar Agarramos las pinitas ya nos compramos el paseador nos ponemos la skin de la luchadora la skin que nos llama la luchadora de la arena la skin como se llama la skin de tipo aguas la luchadora dragón de agua el dragón de agua a ver la esquina dragón de agua y un llagador acá también tenemos misiones A sus debes usar 6 tropas de Valkyria, 2 tropas de Cujandera y una super arquera A ver, una super arquera lo vamos a hacer Vamos a mejorar Tenemos que hacer las 2 estrellas para ganar un sistema Estamos baseados, no solo armados Ahora bien agarramos nuestro rejuzo Para que esto lo completaremos Así nomás para completar el vacío del clan Aunque sea bonus estelar El Isir oscuro lo más tenemos Vamos, atacaremos mi gente Un par de partidos a ver completando Nada, muy pocos recursos Tampoco Ehh Ehh y A esto podría ser, ahí pocos recetas Pero a que no nos va a dar no? A lo mejor Tenemos ya mucho No se, una aldea fácil entonces hay que buscarnos Porque ya hay gente de lo que nos ha dado de la capital del clan Ya no podemos llenar más esfuerzo del único El hinchido oscuro nomás, pero igual Me da igual también tener el hinchido oscuro Porque todos mis constructores están ocupados No encontramos No, son los que están saliendo por Ayuntamiento 15 A ver este No sé, ya a este atacaremos Pero ya No, son los que están saliendo por Ayuntamiento 15 Los luchadores se mueven No, son los que están saliendo por Ayuntamiento 15 No, son los que están saliendo por Ayuntamiento 16 No, son los que están saliendo por Ayuntamiento 15 Y la sagrada son los que están saliendo por Ayuntamiento 15 Esa cataculta hace bastante daño Ya ganamos ya Tenemos tiempo de sobra GG Murió mi titanio de eléctrico Ganamos Hay bastantes recursos también Aunque no me hacen falta Tanto Igualmente No, no todos los fenómenos A ver que tenemos acá Nada, bueno a ver completemos el otro bonus estelar A ver A ver que me da a mí A ver completemos el otro No, otro Uno más fácil A ver Esto puede ser Ya esto vamos a hacer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! Esto es lo que estaba mejorando el movimiento No he explotado Ahora ganamos el movimiento Y mucho bueno no ¡No puedo crecer! Esto es loco de constructores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos las 3 estrellas! ¡Vamos las 3 estrellas! Y me quedaría uno nomás ¡No! Se muere el... El camaleón ese ¡Vamos! ¡Está fácil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venta poco! ¡Venta poco! ¡Viento! ¡Viva! 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 para que se quede un hilo de vida la solución está mejor yo soy así de modo rati si quiero para hacerlo rápido primero voy a hacer esto 6 valquirias, 2 curanderas y 1 super arquera esto ya lo dejamos para el siguiente video 6 valquirias, no sé si quieren copiense este truco es buenazo para hacerlo rapidito esto también tenemos desafíos del año nuevo lunaro ya eso lo haré de 2 curanderas, un dragón ya 6 valquirias 2 curanderas una super arquera y un dragón 6 valquirias 2 curanderas 1 super arquera y un dragón 6 valquirias 2 curanderas 1 super arquera y un dragón jejeje este método es rápido y un dragón 6 valquirias 2 curanderas 1 super arquera y un dragón Hasta llegar al máximo No, ya no me da para más Eso es todo No, ya Bueno, pues mi gente Ah, no, podemos comentar todavía Del laboratorio astral Acá está el laboratorio astral Para ganar más Las copas ya no me interesan La base del conflicto ya no quieren hacerlo A ver otro, nos falta dos Así a lo yolo, a lo yolo Yo lo hago así, más rapidito Y ahí nos falta uno Y ganamos 50 puntos para el pase de batalla Ya está, levantamos este Y ahí hicimos Hicimos Sí, fui direct Hicimos El próximo de animales El próximo de consultor Ah, tenemos El próximo de animales Que los lomos utilizó todos Ah, no, esa vez Dino Dino, Dino Pero bueno, ya no hay nada más que hacer Pero no, a ver ¿Qué más para hacer? Bueno Gana seis batallas en las guerras de clanes Las ligas de guerras de clanes Ya empezó Mi 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 clan todavía no empezó La liga Nada más Esto es un premio en batalla multijugador Esto Tengo que hacer Bueno, haciendo las misiones De Estas misiones Ya de paso hacemos eso Desplegando tropas Un de los dragones Que también ya Para el siguiente Para el siguiente video Dino a tropas Y que vendes A 250 espacios en vivienda A ver A ver hasta dónde llegamos No sé Le da la madre A ver Estamos ahorita De 30 A ver si le doy o no Porque eso son tropas grandes ¿Sabes? A ver A ver Con gemas A ver Con gemas No hay ni más Bueno El hechizo no cuenta Pero son tropas Nada más Bus de 30 A sus 100 130 casi ¿No? A su Hemos subido 100 Bueno Nos hemos quedado A 310 Del pase de batalla Y ya Nos seguiremos Oviéndose Con el paso del tiempo Ya bueno Mi gente Acá nomás lo dejamos Ya Suscríbanse para más Nos vemos En el próximo video Mi gente Suscríbanse A darle like Si les gustó Y nos vemos Mi gente Aquí Con pronto el pase de batalla Más daño Se despide Adiós Mi gente